La lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le replicaron, somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme Porque mi palabra no cala en vosotros Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham Haríais lo que hizo Abraham, sin embargo tratáis de matarme a mí Que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución Tenemos un solo padre de Dios Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre me amaríais Porque yo salí de Dios y he venido Pero no he venido por mi cuenta Sino que él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura es como una lectura profética En el sentido que es La muerte, aunque al final no muere Y el signo también de profecía de muerte y resurrección A nivel profético, aunque no hay muerte Estos personajes, los inocentes Estos jóvenes judíos que no adoran Allí en Babilonia Al ídolo de oro Y que por eso son condenados a muerte Representan de alguna forma aquellos que mueren inocentes Es por los pecados de los demás Cristo el inocente Que muere por los pecados de todos Pero con una diferencia A estos Dios les permite la vida Y ese gran milagro de no ser quemados en el horno Mientras que Cristo da del todo la vida Pero ese pasar por el horno sin quemarse Es como un signo de la resurrección de Cristo Que si muere da la vida Pero resucita al tercer día Mientras que el Evangelio de hoy Es esa gran discusión con los judíos Si permanecéis en mi palabra Seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres La libertad auténtica está en el ser hijos de Dios Y actuar como tal Ser discípulos de Cristo Ser discípulos de Cristo Nos lo dice muy claramente el Evangelio Está en permanecer en su palabra En conocerlo En seguirlo Amarlo Obedecer su palabra Y esa verdad Ese conocer la palabra Es conocer la verdad Cristo es la gran verdad del mundo La verdad para el mundo Pero el mundo no la quiere reconocer Pero es la gran verdad para el mundo Y esa frase más que famosa La verdad os hará libres Y aquí viene el mundo Y el mundo dice la verdad ¿Y qué es la verdad? Claro, la verdad es Cristo Pero renunciando a Cristo En el fondo se renuncia a la verdad Y todo queda en tu verdad Mi verdad El subjetivismo total Pero también esto nos recuerda Uno de los grandes desastres del siglo XX Dice Jesús La verdad os hará libre Y que decían En la entrada en el campo de Auschwitz O Auschwitz Como dicen los polacos Pues el trabajo os hará libres Y el trabajo os hará libres Porque al que no pueda llegar a trabajar Pues lo metían En la cámara de gas Y de allí a los hornos crematorios Pues no es el trabajo el que hace libres No es el servir al Estado el que hace libres No es el servir a las ideologías Sino es servir a Cristo El único que nos puede hacer libres ¿Y libres de qué? Pues lo dice muy bien Todo el que comete pecado es esclavo La esclavitud viene por el pecado Es muy curioso Cuando uno dice Yo hago lo que me da la gana Y por eso soy libre Es cuando es más esclavo de todos Porque hace lo que quieren otros Se cree libre Pero el pecado le esclaviza Solo que se libera del pecado Se hace libre Y libre es aquel que vive la gracia De tal modo que pueda llegar a entrar A ser de verdad hijo de Dios Y entrar un día en la vida eterna Y entrar un día en la vida Y entrar un día en la vida Gracias por ver el video